Gracias al impuesto ProBomberos, incluido en el predial, y a los dos pesos en el pago del recibo del agua, se realizó la entrega de equipo contra incendios y de protección personal al heroico Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán. Este tipo de aportaciones está contempladas en la Ley de Protección Civil del Estado de Sinaloa, señaló Lourdes Magallón, presidenta del Patronato de Bomberos. Este recurso del que estamos muy agradecidos es a través de la ley que aprobaron los diputados para favorecer a los cuerpos de bomberos con un porcentaje del predial, el 2% del 10% del predial. Que efectivamente esos dos pesitos que dan en sus recibos están siendo aplicados en la compra de equipo para protección de nuestros bomberos y sobre todo para dar un mejor servicio a la comunidad. La entrega de este equipo y herramientas viene a cubrir una demanda solicitada por el Cuerpo de Rescate y Auxilio, con lo que se busca aumentar la eficacia del servicio y la atención a la población. El material entregado consta de ventiladores extractores eléctricos, tanques de repuestos para respiración autónoma, hachas, palancas, entre otros. 16 equipos de respiración autónomos nuevos, 37 semi-usados, 80 tramos de manguera, un equipo de llenado de tanques de aire autónomo que llena dos tanques en un minuto y vienen como 100 equipos de protección personal usados. Un poquito más de 1.200.000 pesos lo que se invirtió en el equipo. Además, el Departamento de Bomberos de Santa Mónica, California, donó trajes de protección personal y un camión de bomberos de doble cabina. Nos va a beneficiar porque es por más seguridad del bombero, así como el camión de bomberos, pues ya los bomberos últimamente ya no deben de ir colgados y es un camión con doble cabina. En un camión es aproximadamente 6 a 7 personas son los que caben en ese camión, pero siempre la mayoría de una emergencia van 5. Durante el evento se llevó a cabo también la presentación del nuevo uniforme del personal, que consta de camisetas blancas para distinguir a los oficiales, camisetas azul marino para cabos y playeras azul marino para aspirantes. Al finalizar, se hizo la entrega simbólica del equipo y la llave de la unidad móvil de bomberos. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Paola Toledo.